Antes de nada, chicos y chicas, quiero deciros que este vídeo está sacado de mi streaming de Facebook. Abajo en la descripción tenéis el enlace, y aquí en pantalla también, de mi página de Facebook, que es donde hago streaming prácticamente a diario, a veces hasta dos veces al día. Os invito a pasaros por allí y echar un buen rato conmigo. Disfrutad del vídeo. Ahora vamos a un mapar. ¿A dónde? A un mapar. A un mapa de ti. ¡Oh! ¡Mapar! El pirate, ¿no? Un mapar. Un mapar. Te voy a robar aquí una taza de este señor. ¡Eh! Ya has empezado, Lone. ¡Hala, tío! Hay un cañón. Como siempre. ¿No os deja mirar el mapa, hijo de puta? Me voy en barco. Bugs Hernández aquí tiene un sable. No me calles. Vale, creo que esto no está saliendo como debería. Hola. Vámonos de aquí. ¿Se pueden pegar patadas voladoras? A ver. ¡Sí! Aquí hay tío con un sable aquí. Cuidado, el capitán del barco. Ese es Bugs Fernández, pero el de este mapa. ¿Esto qué es? No lo sé, pero estoy pasando mal. Tengo un cazaballenas de estos. ¡None, cabrón! Que me he dejado aquí en el titanic este cutre. Voy, voy. Te ayudo. ¡Que hay un montón de peña que me muero! ¡Guau, guau! ¡None! Voy a por ti. Tengo otro acón. Yo tengo una pala. Necesito algo. Toma. Ahí, ahí, ahí. Cuidado aquí atrás. Toma. Fuera. Toma. Cuidado, el capitán. El capitán es el peligroso. Me está pegando todo gris. ¡Ese es ese! Cuidado, son dos. Son primos. ¡Hay un tiburón! ¡Cuidado en el agua! ¡Que hay un tiburón! ¡Que el software y el pirata se la pela! ¡Si te caes en el agua, muere! ¡Hostia, que ese es el jefe! Hay un tiburón. Vale, vale, vale. El jefe, cuidado con el jefe. Necesito un arma. Un arma. Un arma. ¿Dónde hay un arma? ¡Una arma! 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 ¡Me he caído en el agua! ¡Venga, hasta luego! ¡Nos vemos en McDonald's! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está ese? ¡Oh! ¿La peña matándose entre ellos? No. He encontrado donde hay un sable puta madre. Tirad al agua. Mata al tiburón. Quiero matar primero al capitán y luego me tiro. ¿Dónde está? ¡Ahora tengo yo un sable! ¡Venga, venga! ¡Está en el agua! ¡Está en el agua! ¡No, no, está aquí! ¡Toma! ¡Oh! ¡Vaya bachetazo te ha pegado! ¿Para qué vuelvas? Hay una playa chunga. Vale, vamos a experimentar el mapa. Mira, mira. Venid conmigo. He encontrado un parkour. Sí, vamos a... No la líes, no la líes. A ver, ¿dónde está? Aquí, None. Espérate, espérate. Hay igual... A ver, mira este, tío. ¡A eso luego le pegamos el agua! ¡Joder! Vale, perdón. No surgiremos. Tirad al agua. No, 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 no. Venga, ya seguimos. Ya seguimos. Vale. A ver. Vale, esta gente no puede venir hasta acá, ¿no? Un sable. ¿Esto no son granadas? Vaya. ¿Qué? Vaya. A ver. Vaya. No, no. ¿Qué tal en el parkour? No sé. No sé qué es. Yo me he dado un bañito. Oh, vaya. He rozado un pie con el agua y muerto. Hola, Chepi. ¿Nos tiramos al agua? Sí, ¿no? Volvecito. Sí, venga, va. ¡Ahora contigo! Vamos a buscar más cosas por el mapa. Es que... No le peor, porfa. Hay que empujar gente al... Madre mía, que rabia tenía en el barco. Hay que empujar a la gente al agua. Al agua. Al agua. Al agua. Al agua. Al agua. Uy, chaval, vaya chingada. A ver, este cañón funciona. Mira, este de aquí funciona. Sí, ese cañón, si lo disparas... Disparas, este funciona. No dispares aún. Le vas a dar a este en la cabeza. Este está colocado estratégicamente para que le vuelen la cabeza. Ya va. Ah, pues sí, mira. Pero... Sí, pero es demasiado tentado. Era tentado. Ahí tengo una botella, chavales. Yo también. Venga, vamos a hacer las partes aquí. ¡Hijo de puta! Toma. Recuerda la patada, eh. Recuerda la patada que los tiras. La patada es importante. La patada. La patada. Vale, me voy a ir a quitar el entrecadero. Y yo... Aquí no hay nada. Voy a poner el alfón. Esto se puede cortar. ¡Tengo un sable! ¡Whaaaat! Sí, te he visto volar. ¿Estás muerto? No, pero... No, pero... No, pero... No, me he caído el agua. Me cago en mi puta calavera. Mira dónde estoy, loco. Me he bugueado macísimo. Te veo con una cámara de tomar por culo. ¿Qué haces ahí arriba? Me he bugueado mazo, tío. No sé qué ha pasado. Has cortado la cuerda y has subido para arriba, ¿no? Ah... Ah... Va tú. Esto es la buena, eh. Esto ya es la buena. Vale, pues ahora quiero bajar. ¿Cómo se baja de aquí? Tírate. Vale. Tírate al agua. Encima, me caigo encima de él. Ahora. Toma. Vale, me ha sido un poco cutre, pero... Toma. ¡Eh! ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién erís? Puto PNG. Caza aquí, caza aquí. ¡Al agua! Alfonso, Alfonso. ¡Alfonso, corre! ¿Cómo es Alfonso? ¿Dónde está Alfonso? ¡Alfonso, cabrón! A mí ya está Alfonso, ¿verdad? Está en el agua. Está en el agua, ¿no? ¿Estáis los dos muertos? Sí. Hace media hora. Yo moría en principio otra vez. A ver, ¿cuál sería un sitio bueno para morir? Esta es la buena ya, de verdad, eh. Mira una paga. Pero primero vamos a explorar el mapa. Sí, sí, sí. Voy a explorar el mapa. Vamos a salvar. Miramos todo bien. Hay que mirar a la playa, que en la playa fíjate que hay como dos pandas ahí. Hay gente en duelo ahí, sí. Hay arpones. ¿Se podrán disparar los arpones? No, los puedes lanzar. ¿Cómo? Y luego insta-matas con la F. Mantén esa F y ya está. ¡Adiós! ¡Hostia, por el culo! Hombre, tienes que darle la cabeza y tal, eh. ¡Hostia, por el culo! Antonio Resines. Venga, Lone, dos muertos ya, hostia. Está roto, está roto. Perdón, caballero. Algunos salen del estante así. Vale. Vale. ¿Esto quema? No. Ah, sí. Ah, no, es que me ha pegado. Estoy buscando cosas para matar a la gente. Mira, aquí hay un... Pero queremos explorar el resto también. Claro, el resto también queremos jugar y explorar juntos y mirar cosas. Vale. Matarme, venga. Venga, matarme. Darme en el culo, venga. No se ve. Es que por la cámara... La cámara se ve un poco mal. Ahora sí. Vale, ya. Vale, ya. ¡Venga! Vamos al bar, vamos al bar. Vamos a mirarlo todo. El bar creo que no tiene nada, pero la playa yo creo que puede haber algo interesante. El bar tiene dos pisos, loco. Pues mira, justo nacido el bar. Hola, Silvio. Hola. El bar tiene dos pisos y no lo hemos mirado. Tiene tres pisos. Tiene tres. Tiene tres. Hostia, perdón. Tiene una habitación. Vale, el piso de arriba es ilegal. Vale. Bien, otra vez. Pero yo no lo sabía. Ya, que aquí no había líneas. No había líneas. Aquí no había líneas. Aquí hay que ir con mucha prisa. Se le meto a este con el oso bugo. Toma pollo, cabrón. A ver, a ver. Hostia, me ha quitado media vida, tú. No le gusta el pollo. Son vegetarianos. Huye, huye, Serpí. Huye, Serpí. ¡Mira, los vegetarianos! ¡Huye, Serpí! Vale. Tengo una pala. Tengo una pala, Serpí. Tengo una pala. A ver. Creo que aquí estoy a salvo. No. Mierda. Yo pensé que estaba a salvo, pero... Vale, al menos. Bueno, al menos estoy más a salvo. A ver. Vamos. Vale, el arpón no es una mierda. Yo huría a Luis. No jodas. Viene con un remo, eh. Yo huría. Hostia. Yo huría. Yo huría. ¡Adiós! Me han tirado… ¡Aaah! Tengo un aparato largo. Tengo un arma aquí. Se llama remo. Exacto. No, no, no. Pero es muy largo. Un remo muy largo. Vale, otra menú. El remo de Brazzers. El remo de Brazzers. Puedo pegar desde 7 metros. Venga. Me ha vuelto a pegar el mierda seca. Aparta, aparta. Tú, pero... Es que esta gente pega que flipas. Aparta, aparta. Hombre, son piratas, ¿sabes? Aquí no había una... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Oh, no, 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 no. ¡Toma! ¡Tío! ¡Hola! ¡Oh, oh! Tengo el machete. ¿Dónde vas? ¡I have the machet! ¡I have the machet! ¿Sabes que llevas el sable colgado por los pies? ¿En serio? Vaya, hombre. Ya me ha muerto. Sí, un poquito. ¡Soy el Capitán Supremo! ¡Me coméis todos al rabo por debajo del culo, cabrones! Hostia, qué sé. Se me ha acabado. Se me ha acabado. Dame el machete, por favor. Vale. Vale, empujarnos al agua es lo más efectivo. Madre mía. ¡Sherpi! He pasado. ¡Shotwave! ¡Shotwave! Hostia, no. Vamos, vamos. El berserk es la polla. Hostia, el tiburón. Es un tiburón. Pero que el tiburón ha saltado y se ha comido al cadáver. ¿En serio? ¿Lo matamos? ¡Míralo! 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 Se lo come, se lo come, ¿verdad? ¿Y los cadáveres? ¿Y los tiburón? Venga, toma por culo ya, hombre. Vale, estoy casi muerto, ¿eh? ¡Míralo tiburón! Os quedan pocos, ¿no? Mola muchísimo. No lo sé, pero yo me suicidaría por ti. ¿Nos matamos? Sí, ¿o qué? Como veas. Tiene que haber alguna manera de matar gente tocho. En plan tocho. Venga, Zelek. Arriba banderas. ¿Eh? Hola. Ah, vale. ¡Ja, tío! ¡Ja, tío! No, pero vamos con Alfonso, ¿no? ¿Quién es Alfonso? ¿Tiburón? ¿Alfonso el tiburón? Sí, Alfonso el tiburón. ¡Hola, Alfonso! Vaya, hombre. No sale, ¿no? No, fíjate, no ha salido. Y Zelek, se ha tirado el agua. La gata judía de los cojones. ¡Ay, tonto! Predecible. ¡Asfuk! Bueno. Venga, chavales. Tirar el agua. Tirar el agua es la clave, ¿vale? A ver, la playa es una mierda. Bueno, la playa podemos sacar espadas. Venga, jala el agua, ¿no? Venga. Vamos. Glug, glug, glug. Venga, güey. Hay 65 personas, por lo que parece. Es verdad. Cuando muere, ya pone... ¡Ah! Cuando muere, pone... ¡Ah! Vale, no voy a hacer el parkour más. Vale. El parkour no vale de nada. ¿Y para el sable? ¿Hay un sable? Pero para eso vamos. Vamos a la playa y cogemos el sable de esta gente. Venga, va, va. Venid, venid, venid. Va. Empezamos en la playa, entonces, ¿no? Mira, voy a... Seguramente cuando pasemos ahí se líe. ¿Vale? Espera, espera, espera. Es muy probable. ¿Tú tienes algo para azurrarle? Una pala. Mira, aquí hay una pala. Aquí hay una pala. Las palas están bastante bien. Sí. Cuando queráis. Y el Chepi con el remo. ¡Empezamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! Vale, chavales. Toma. ¡Uno, uno, uno! Aquí tenemos cuchillos para toda la semana. ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! Ahí va. Detrás mío, detrás mío. Venga, va, va, va. Ahí va bien. Eso es. Toma. Vale, setaos. Y tú muerto. Toma. Por inglés, Erranti. Ese está vivo, está vivo. Vale, tengo un machete. Al agua, ya está muerto. Está vivo aún. Hay armas aquí, hay armas aquí. Vale, tengo machete. ¡Arriba, arriba, arriba! Joder, me he pasado. Estoy todo fuerte. ¡Estoy todo fuerte! Hay un arpón arriba, ¿eh? Pero el arpón solo mata a dos. Vale. El arma aquí. Tengo un cuillillo. ¡Shotwave! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡What the fuck! ¡Hostia, mira el tribunal, bien, chaval! ¡Este se ha armado! Se han hinchado a matar a él. ¡Tengo a ver, set! ¡Vuelta al puto alpomo, hombre! ¡El arpón, el cúpido! ¿El pomo? Eh, un capitán de estas de... Vale. De nada. ¡Fue, fue! Vale, el demo era más fuerte que él. Vale, hay que tener cuidado. ¿Qué pasa, None? Ah, vale. El tiburón abajo. El fío menos uno. ¡What?! Me encanta tirar a los tíos. Vale, None se ha caído. Sí, me he caído. Ok, vamos. ¡Wiii! ¿Y None? He muerto. Ya, 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 pero... ¿Qué haces? ¿Has visto eso? ¿El qué? Me ha caído mi espada que tira como hace media hora. ¿Ah, sí? La de Shockwave. No, no, no. Venga. Veníos conmigo con la guanta. Hostia, puto, vaya empatadón. ¿Me vas a tirar? O sea, tenemos que salir los tres vivos. Es el challenge. Hombre, si no le tiene gracia. Venga, va. Todos juntos en unidad, chavales. No, ¿sabes lo que pasa? Que me flipa con el parkour y me cae al agua. Sí, intentar evitar saltos estúpidos. Sí. Vamos a volver al... El plan me ha gustado. A la playa. La playa es funcionable bien, sí. La playa es funcionable. Lo que voy a hacer es pasar. Es funcionable. Es funcionable. Le voy a robar. Hay que... Hay que rocear... La vas a liar, la vas a liar. No, no, ya está, ya está. No la ha liado. Aquí se hace falta. Me ha dejado robarle el cuchillo. Con la Shockwave. Mira, 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 mira. Celen, ven. Y aquí está el Bug Fernández pirata. Hostia. Bug pirata. La misión es buscar... Al Bug Fernández de cada mapa. Aquí hay una pala, ¿eh? Ok, pues nada. Vaya. No está la pala. Aquí, gracias. Toma. Tú, ese pirata es demasiado alto. La pala está muy broken, ¿eh? Cuérete ya. ¡Oh, Dios! Ahí va. ¿Dónde está mi cuchillo? Vale. ¡Oh, no, mierda! Mi cuchillo ya no está. ¡Estoy aquí! ¡Ya, yo! Me han quitado huevazo de vida, ¿eh? ¡Mierda! ¡Tú, tú, tú! ¡Que me muero, que me muero! ¡Que me matan! ¡Muere! ¡Corre, corre, corre! Tú cúbrete. Ya está. Me he hecho la moa, me he hecho la moa. Está muerto. Por el puente, por el puente. Me he hecho un cuchillo. Este tiene una botella. ¡Mierda! ¡Paliza, paliza! Ya está, muerto. Cuchillo. ¡Va, va, va, va! Ya está. ¡Vienen como tontitos! ¡Siguiente! ¡Vienen como tontitos! ¡Hostia, me han roto el sable! ¿Te han roto el sable? ¡Vámonos! Este tiene un arponcelito desde el juego. Ahí va. ¡Ah, mierda! ¡Sovway! ¡Sovway! ¡Mierda! En tu cara. Te ayudo, Noné. ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡None, más, más, más! ¡Sovway aquí arriba! ¡Sovway aquí! ¿Alguien tiene Sovway aquí arriba? ¡Ah! ¡Ahí estáis! ¡Adiós! Eso es lo que yo quería ver. ¡Madre mía! ¡WTF! ¡Mira los tiburones! ¡Los tiburones se están hinchando! ¡Los tiburones se están hinchando, saco! ¡Los tiburones se están hinchando, brother! Vale, por detrás. ¡Hostia, ha hecho parkour un poquito! ¡Muerto u otro! ¡Vale! ¡Muerto, bien! ¡Han ido despegándose! En la playa quedan cuatro gatos. Vamos a matarlos. Vale, aquí hay un cuchillo. ¡Vale! ¡Hola, qué tal! ¡Buenos días! Venga aquí, venga aquí. Caballero, necesito su hígado. Por favor, atienda de recepción. Venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Va, venga, venga! ¡Dale que yo! ¡Dale que yo! ¡Pero si no hay nadie, gilipollas! ¡Espérate! ¡Mira ahí! ¡Tengo el sítio! ¡Hola, qué tal! ¡Buenos días! ¡Toma! ¡Hola, qué tal! ¡Buenos días! ¡Vale, vale, vale! ¡Chavales! ¿Estás en la casa del vecino? Está hecho, está hecho. No sé que no te has muerto. Vamos a subir a los web. ¡Ven aquí, ven aquí! Armas, hazlo más hackeas con porro. No sé si. Yo tengo armas. Es verdad. ¡Aaaaaaah! ¡Oh, guau! ¡Hostia, el, 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 hostia! El remo se ha buqueado. El remo, el remo, esto es la polla, eh. ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! Y si pegaste te ataca por culo. Pegaste desde cuenca, hola. Sí, pero duran, las armas que llegan de lejos duran muy poco. Ya, puedo, puedo. ¡Cuálete! Como las botellas que hay por el suelo. ¡Toma! Hola. Bueno, en medio bar me lo he hecho, ¿vale? Vale. No sé nada. ¡Ja, ja, ja, ja! What the fuck? Tu, 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 tu. Aquí hay un hombre que le falta media cara que sea un perra conmigo. ¡Eh! Oh, what the fuck! ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Venga, venga. El cuchillo, el cuchillo. ¿Alguien tiene habilidad? Yo. Yo. ¿Qué quieres que haga? ¡Me atago con tus muertos! ¿Dónde está, dónde está? Por hacer por el cuchillo. Ah, que hay gente aquí arriba. Del pechito. Nos falta el Capitán Pirata, acordaros. ¿Dónde está el Capitán Pirata? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Shopway! Una silla. ¡Berserker! ¡Shopway! ¡Berserker! 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 ¡Hijo de puta! 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 ¡Lo he matado yo! ¡Hijo de puta! 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 ¡El berserker! ¡A tope! ¡El Pelén parecía un cari de estos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Vale! Vale, quedan tres. Faltan tres. No sé dónde están. ¡Aquí! Pues aquí hay otro. ¡Hasta el muerto! ¡Ahí, ahí! ¡La patada! ¡La patada! Exacto. Tengo una silla para él Tengo una silla aquí arriba donde todo es Falta otro Le voy a matar con mi pata de polvo El cocinero, puede ser el cocinero No, no, no está Oye, si ahora me caigo al agua y me muero Tenéis que reiniciar, ¿no? No ¿No tenemos que salir todos vivos? Eh... no Mira a este tío Mira a este tío de aquí Mira a este tío de aquí Yo no lo veo Yo veo un tío aquí colgando ¿Dónde están? Seguro que estarán bubeados en la playa o algo Aquí están, aquí están ¡Tiradle cosas! ¡Tiradle cosas! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Voy a por ellos! ¡Se ha caído solo! Se ha caído solo ¿Y dónde está la salida? En el barco, me la juego En el barco, quizá Puede ser Sí, en el barco, en el barco ¡Al timón! ¡Al timón! ¡Al timón! ¡Me da el remo volando! ¡El remo volador! Pues nos queda un mapa solo, eh Dale, dale Ha estado bien, ha estado bien Está guapo, dude